El festival va a comenzar. Y no había mejor manera de inaugurar esta decimonovena edición de la Feria de Teatro que con esta función para ellos. Caperucita, lo que nunca se contó, de Teroncillo. Queremos impulsar la ficción desde la infancia al teatro, a las artes escénicas. Y por ello hoy vamos a poder disfrutar de una obra muy divertida, de una obra muy atractiva para el público infantil y para el público familiar. Y cuando estos niños crezcan, los protagonistas de esta edición, leerán a Ibsen y Casa de Muñeca será un imprescindible para ellos. En esta revisión de Cross Border, Nora, 1959, el personaje principal es precisamente Nora, que hace eso sobre lo que esta obra pone el foco, lo que quiere con su propia vida. La noche cubre ya el cielo de Ciudad Rodrigo con la propuesta de virtual danza en la plaza de San Salvador. Disculpe o trastorno, se estrena en España con esta puesta en escena. Tres acróbatas a más de 20 metros, burlando los límites entre el espacio urbano y el escénico. Un actor, una actriz y títeres. Esta es la vuelta de tuerca que Alauda ofrece este año sobre Macbeth. Las relaciones entre el títere y quien lo maneja también son importantes. Todo contado, desde el punto de vista musical, con un violonchelo, dos timbales y unos muelles que le ponen el marco dramático perfecto. Y rozando la medianoche de espectáculos para adultos, divertido pero también sugerente y profundo. Aquí la payasa Pepa Plana se mueve en un paraíso pintado. Un ángel que quiere salir del lienzo para ser ángel de la guarda. Así nos dan las buenas noches. Hasta mañana.